Esto es como una escuela, Olillo, Olís y Calmeca, que lo tomamos como la sangre, el movimiento dentro del corazón o el recinto de la sangre de movimiento dentro del corazón y lo consideramos una escuela porque prácticamente aquí estamos aprendiendo mucho de la cultura que hemos perdido. Nosotros queríamos llevar la cultura de lo que es, lo que fueron nuestros ancestros, nuestros ancestros antes, lo que fue Huichilopochtli, Quezacoatl, Escatlipocat y ellos ya querían meter cosas después de lo que es la cultura, como meter cosas religiosas como imágenes de la Virgen de Guadalupe, Cristo y todo esto y eso ya no va con lo que estamos haciendo, porque nosotros estamos rescatando la cultura desde muchos años o mucho más antes de lo que ellos querían sacar. Cada vez que camino por aquí o por allá en Filadelfia, pienso muchas cosas más sobre cómo era esta tierra antes. Esta ciudad ahora que se llama Filadelfia también era de indígenas, de nativos americanos del continente y aún así con esta vida moderna y todos estos cambios, la gente no sigue entendiendo que esta parte de Filadelfia sigue siendo y va a seguir de indígenas, porque ahora venimos del sur hacia el norte, no del norte hacia el sur, pero sigue siendo lo mismo, una tierra de nativos y la gente siempre ha emigrado. ¡Suscríbete al canal!